¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes de 20 a 21 por la 90.7 Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Buenas noches, estamos con un programa más de ¿Qué parte no entendiste? Son las 25, 15 grados 7 la temperatura, bastante fresco, bastante ventoso, no sé si en este momento está lloviendo. No, no está lloviendo, no hace frío. Hola Silvia. ¿Cómo te va? Saludemos, no porque si no, no sabemos quién habla. El otro día, ¿escuchaste? Dije que habías estado con un vestidito escotado y te habías enfermado. ¿Fue así? Fue así, algo parecido. Ah, ¿viste, viste? No, no lo escuché, pero bueno, algo parecido fue. Bueno, ¿cómo vemos? ¿Estás bien? Ahora, más o menos todavía. Ahí un poco engripada, pero mejor ya. Bueno, me alegro. Por lo menos acá. De vos en la radio. Por lo menos en la radio. ¿Contamos lo de Café Basaglia? Bueno, vinieron la semana pasada. ¿Te acordás que habíamos tenido un problema de audio? Nos visitaron de nuevo. Lindísimo el programa, les agradecemos. Y queremos recordar que este jueves al mediodía, Oscar, uno de los integrantes, nos invitó a un almuerzo. ¡Ay, ese ruido! Un almuerzo con película incluida y debate a las doce y media por cuarenta pesos. Muy bien. Muy rico, muy bueno, muy lindo el proyecto, así que bueno. ¿El almuerzo a elección o a la carta o menú fijo? Me parece que menú fijo, pero por lo que decían es de lo mejor. Igual va a estar, va a estar bueno. No sé, no sé qué pasa. No sé. Nos están avisando, Javier, avisa que pasa algo. Hola, Javier, buenas noches. No, que yo no estoy distroperador. Que me estoy aturdiendo, entonces me das enseñas cómo bajar el volumen de mis auriculares. Gracias, Javier. Buenas noches. ¿Te parece, María, que vayamos a un temita musical? Cómo no. Vamos con Blackbird, entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting for this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the light of the dark black night Into the light of the dark black night Into the light of the dark black night Blackbird fly Blackbird singin' in the dead of night Take these broken wings and learn to fly Take these broken wings and learn to fly Take these broken wings and learn to fly All your life All your life You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise ¿Qué tal? ¿Seguimos con el programa? Buenas noches a todos aquellos que recién nos están escuchando. Nuestros teléfonos, ¿Qué parte no entendiste? 41395684 y 41395689. También nos podés buscar en Facebook, en la página ¿Qué parte no entendiste? con signo de interrogación al final. Y hoy estamos con la doctora Laura Viznibeski, especialista en hemoterapia y medicina interna. Y hoy vamos a hablar de donación de sangre. Así es, hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, sobre todo a los que trabajamos en bancos de sangre, que es el tema de la donación de sangre. Últimamente hubo casos que llamaron la atención y que nos pusieron a todos los argentinos tristes, que fue por ejemplo el caso de la nena de Pampita, que se pedía por todos los medios de donantes de sangre, donantes de plaquetas. Y yo cuando veo eso publicado en las redes sociales, siempre pienso, ¿Por qué tenemos que pedir dadores de sangre? ¿Por qué todavía estamos pidiéndole a la gente que sea solidaria, cuando en general la gente lo es, apelando a que haya gente que decida dejar de hacer lo que está haciendo, por ejemplo trabajar, o correr, o ir a la escuela con los chicos, ¿Por qué no vienen a donar sangre? ¿Por qué esperamos a que alguien nos pida para poder acudir a un banco de sangre? ¿Sí? Estos casos son muy particulares y todo el mundo se puso, digamos... En movimiento. En movimiento. Sí, son más mediáticos. Claro, pero saben la cantidad de gente que necesita donantes de sangre o que necesita sangre para poder subsistir o para poder pasar un mal momento y no tienen... Sí, anónimos. Anónimos, sí. Pero ¿qué pensás que influye? ¿Hay cierta falta de conciencia? Sí, yo creo que es una cuestión cultural. Sí, hay otros países en el mundo que desde hace muchos años organizaron sus bancos de sangre en bancos regionales, donde se hace todo lo que es la promoción de la donación de sangre, la atención del dador y la extracción a los dadores de sangre, después distribuyen la sangre según las necesidades de los bancos o de los servicios de medicina transfusional que tiene cada institución. Es una cuestión cultural, es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de conocimiento. Alrededor de la sangre rondan muchos mitos que hay que desmitificar para poder conseguir sangre segura, ¿no? Que ese es el objetivo, conseguir sangre segura para nosotros, para nuestros familiares, para nuestros amigos. Laura, ¿por qué no aclaras qué es la sangre y qué es eso de los mitos que circulan? La sangre es un tejido, es un tejido que está compuesto por una parte que es celular, ¿sí? y una parte que es líquida. La parte celular está formada por los glóbulos rojos, cuya función es transportar el oxígeno necesario para las funciones vitales de nuestros órganos, ¿sí? Las plaquetas que tienen como función comenzar, cuando uno tiene una lesión, empezar la coagulación, digamos, ¿sí? La hemostasia primaria se llama. Y los glóbulos blancos que ustedes saben que son los que nos defienden, son como nuestros soldaditos defensores. Entonces, y es un tejido, es un tejido que está vivo, que transporta proteínas, que transporta drogas, que transporta azúcar, desechos metabólicos para luego ser depurados, que es un tejido muy importante. Y los mitos, bueno, digamos, la sangre está asociada con lo que es la vitalidad, lo que es la potencia, la vida. La sangre está asociada con la vida y el que pierde sangre también tiene posibilidades de perderla. Por lo tanto, tener en el momento que se necesita sangre segura para su uso es muy importante. Y nosotros, en este caso yo en particular, promociono y me encanta promocionar la donación voluntaria y habitual de sangre. ¿Qué sería eso, Laura? ¿Qué sería la donación voluntaria y habitual? La donación voluntaria y habitual es aquella que hacen los hombres y las mujeres periódicamente. En general, nosotros tenemos lo que se llaman dadores de reposición o dadores intrafamiliares o familiares, que concurren a donar sangre pura y exclusivamente cuando alguien se lo pide. A veces cuando uno está entrevistando a un dador de sangre y le pregunta ¿Donaste sangre alguna vez? Y la mayor parte te contesta no. ¿Y por qué nunca donaste? Porque a mí nadie me lo pidió. Entonces, por ahí es una persona que tiene 40, 45 años, que podría haber empezado a donar sangre desde los 18 en forma periódica y que nunca se acercó a donar sangre porque nunca nadie se lo pidió y tampoco nunca se le ocurrió que él podía donar su sangre. Entonces, un dador voluntario y habitual es aquel que dona sangre periódicamente durante su vida. Los hombres pueden donar sangre, por ejemplo, cinco veces en el año, sin que eso repercuta en su... ¿Hay un plazo mínimo en el que hay que esperar? ¿Un plazo máximo? Sí, para donar sangre son dos meses. O sea, un hombre puede donar sangre cada dos meses. Si una mujer, en vez de cinco veces al año, se le hace una extracción menos, cuatro veces. Porque, bueno, las mujeres tenemos nuestras pérdidas fisiológicas de sangre y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que, bueno, eso es un dador habitual. El que puede hacerlo periódicamente, en un mismo lugar, ¿no? Porque también es importante, para nosotros es importante que los dadores donen. Pero si uno puede tener una habitualidad en un lugar, nosotros empezamos a conocer al dador, el dador nos conoce a nosotros y podemos tener un seguimiento de los estudios serológicos que se le hacen a la sangre. De esa manera uno puede saber que no estamos en medio de un periodo de ventana, que ese dador se está cuidando, que para el dador empieza a ser algo importante en su vida. Yo siempre a los dadores, cuando hablo con los dadores, les digo, ¿no? Que escuché una vez una de las charlas que se nos dio a nosotros para enseñarnos a promocionar la donación de sangre, porque también eso para nosotros es una tarea, aprender a cambiar la estructura mental que teníamos hasta ese momento. De que en otro país se les hacían encuestas a los dadores, ¿no? Porque es muy importante para ellos la atención del dador, ¿no es cierto? Entonces se les hacía preguntas y una de las preguntas era, ¿por qué donaba sangre? Entonces este dador contestaba que donaba sangre porque sabía que a través de su donación estaba ayudando a otras personas. Bueno, con el correr del tiempo, digamos, la respuesta fue modificándose hasta poner que donaba sangre porque se siente bien haciéndolo. O sea, en un momento él donaba sangre porque sabía que a través de su sangre podía ayudar. Después, cuando entendió de qué se trataba, él empezó a sentirse bien por hacerlo. O sea, a mí se me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que lo cuento porque me parece que esa es la idea. La idea es estimular a la población a acercarse a donar sangre periódicamente sin que alguien los necesite. Claro, porque de ayudar a otros sería pasar a sentirse bien la misma persona. Porque yo escuchaba esto de voluntario y habitual. Y a mí me sonaba que el voluntario es el que va a dar para un familiar, para un amigo, ¿no? Y ahí se cerraba el círculo. En realidad son voluntarios porque nadie los está amenazando de muerte, no los estamos obligando a hacerlo. Pero hay como dos tipos de voluntarios diferentes. El voluntario que va voluntariamente porque alguien le dijo, che, escuchá, necesito sangre, y él va voluntariamente a hacerlo. Y es diferente al que va voluntariamente a hacerlo sin que medie el pedido de nadie. O sea, yo tengo ganas de donar sangre, voy a hacerlo, porque para mí es importante, porque sé que voy a ayudar, porque sé que si lo hago periódicamente, yo estoy testeado, yo sé que estoy bien y el que va a recibir mi sangre va a recibir sangre segura. Teniendo en cuenta todo lo que nos estás contando, tenemos que pensar que donar sangre no influye para nada en la salud del donante. No, obviamente, si no, no lo haríamos. A veces a mí me preguntan, y no, si yo soy médica, yo estoy tratando de ayudar al otro a estar mejor, por lo tanto no voy a poner en riesgo la salud de quien está donando algo tan importante. Es una de las pocas donaciones que se puede hacer en vida. Sí, y vos estás donando parte tuya muchas veces por año, durante mucho tiempo, y eso evidentemente, obviamente uno les hace los controles previamente, que hay toda una selección y un control clínico que se le hace al dador, y si el dador no está en condiciones, hace poquito nos pasó en el lugar donde yo trabajo de una dadora voluntaria que en el último control, digamos, el hematocrito, que es uno de los parámetros que nosotros usamos para la selección, estaba normal, pero había bajado unos puntos. Entonces, bueno, a ver, vamos a esperar un poco más, o hoy hacemos una extracción, vamos a darte tiempo a que te recuperes, o en vez de venir en dos meses, venir en cuatro. O sea, uno lo va manejando porque lo que quiere, obviamente, es que el dador se sienta contenido, se sienta apoyado, se sienta respaldado, se sienta cuidado, y que pueda seguir donando, porque el tema es ese, poder seguir donando. Para mí eso es fundamental. Esto está ligado a lo que decías antes, de que si se puede donar en el mismo lugar siempre, es decir, aquellas personas que lo hacen habitualmente, es este seguimiento que ustedes le pueden hacer, y qué importante que es, ¿verdad? Es que realmente, ella pasa de ser una persona que viene a donar sangre a ser un amigo, a ser un... Alguien conocido y que se siente... Se les ve incluso en la cara. Yo soy dador voluntario, vengo a donar sangre acá, y bueno, la última vez me pinchaste vos, la última vez me pinchaste vos, y empezamos a hacer bromas, bueno, ¿con quién te doy más, con quién te doy menos? O sea, este... Es como que uno cuida a los dadores, siempre. Pero los dadores que son voluntarios y habituales es como que son... Es la materia prima con la que vos estás trabajando, y hay que cuidarla mucho. A mí me gusta mucho el tema de lo que es la calidad, y la calidad es la atención, o sea, vos sos especial. Y un dador voluntario es un dador especial. Todos los dadores son especiales, porque están dejando, están cortando por ahí un trabajo, o se levantaron mucho más temprano en la mañana, porque las distancias son importantes, y viene mucha gente del interior, o del conurbano bonaerense, ¿no? Y por ahí, para venir a donar sangre, algunos de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires tienen que viajar una o dos horas, son especiales todos los dadores. Pero los dadores voluntarios que vos fuiste, viéndolos crecer como dadores desde la primera vez, que vino con un poco más de miedo, hasta ahora que está más distendido, bueno, para mí se merecen un aplauso especial. Es el paso a ser habitual, ¿no? Es el paso a ser habitual, sí, sí. Es el paso a ser conocido, a otro trato. Sí, a otro trato, a, digamos, uno no quiere ser diferente con un dador habitual de con un dador que no lo es. Pero bueno, cuando llega el dador habitual y te dice, yo doné sangre, fíjate en la planilla, o sea, ya empiezan incluso a, ellos mismos, no, acordate, yo doné en tal fecha, por ahí a veces encontramos la planilla rápidamente, o la máquina no nos funciona como para obtener los datos rápidamente en el sistema, y decís, bueno, a ver, a guardar, no, pero te acordás que yo doné, te acordás que estaba la otra chica, o sea, ellos... Son conocidas de la casa. Ellos empiezan a sentirse parte, empiezan de interesante. Bien, vamos a nuestras tablas comerciales. Ajá, dale. Bueno, consultorio de biostimulación con plasma rico en plaquetas 1540856397. Consultanos para tu tratamiento. Doctora Susana Cleiband, sexóloga, psiquiatra, teléfono 154491-4991-SMCLEIBAND-ARROBA-HOTMAIL.COM ¿Qué te parece si escuchamos un tema musical? Y después seguimos con la doctora hablando de donación de sangre. Vamos con Laila y Eric Clapton. Laila y Eric Clapton Laila y Eric Clapton Laila y Eric Clapton ¡Suscríbete al canal! 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 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde y hay gente que viene al mediodía y hay gente que viene a las 2 de la tarde no, no sabía que existían es como una salida de la comunidad ¿y cada cuánto se hace esto? mira, constantemente yo he participado de muchas, muchas al principio se ponían en fechas especiales como por ejemplo la fecha en donde se celebra el Día Mundial del Dolor de Sangre o el Día Nacional del Dolor de Sangre en algunas fechas que son por ahí ascendentes para nosotros, ¿no? pero constantemente se está yendo a instituciones a hacer colectas de sangre a las universidades a las escuelas en la calle los hospitales públicos, las instituciones privadas salen exactamente, hay algunas colectas que las hacen instituciones privadas y hay algunas colectas que las hacen instituciones que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las que yo he participado en muchas y me encantan ¿hablan en qué también? no, no sé no sé, pero sí que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene armado desde hace mucho tiempo colectas bien organizadas es un trabajo que es fabuloso es más, me ha pasado de ser colaboradora en alguna de esas colectas en el obelisco por ejemplo y estar entrevistando a un donador ¿donaste sangre alguna vez? sí en la colecta pasada o sea, gente que está esperando hay gente que trabaja por ejemplo en el microcentro que va de un tribunal al otro y entonces por los horarios que tienen no pueden acercarse a donar sangre a un banco de sangre de un hospital y entonces esperan las colectas por eso les digo el ayuno es en este momento la gente que viene al mediodía que está desde la mañana que fue a trabajar tomó es lo menos importante recién hablábamos de hospitales públicos e instituciones privadas suponiendo que alguna persona quiera donar habitualmente puede acercar es decir en todas las instituciones públicas y privadas hay bancos de sangre donde la gente se puede acercar totalmente a cualquiera a cualquiera y si la institución privada no tiene un lugar de donación van a los lugares especialmente diseñados para no dar ningún nombre para la donación de sangre y en los hospitales públicos en todos en los hospitales públicos en todos Laura ¿qué se llama banco de sangre? hay diferentes formas de llamar claro hay servicios de medicina transfusional se están modernizando también los nombres pero el banco de sangre lo llamamos al lugar donde se recepciona el ador se hace se lleva a cabo la donación y se tiene todo el digamos el servicio preparado para trabajar a partir de la donación de sangre yo siempre ya lo dije antes es la materia prima con la que trabaja todo el servicio de homoterapia ¿hay alguien que no puede dar sangre? y si hay muchas personas que no están en condiciones de donar sangre porque en realidad donar sangre es un privilegio no todas las personas pueden hacerlo hay enfermedades que te contraindican hay medicamentos por ahí no todos los medicamentos contraindican la donación pero hay algunos medicamentos que sí por eso el que está a cargo de la selección del ador tiene que conocer bien los medicamentos porque bueno hay algunos que son teratogénicos así que pueden producir lesiones en los fetos que están en la panza de las mamás bueno situaciones muy puntuales que se ven y se trabajan y se analizan en el momento de la selección del ador por ejemplo yo sé que yo tuve hepatitis y sé que no puedo donar sangre ¿hay alguna descripción para eso? ¿alguna acotación? en realidad desde hace unos años atrás digamos se dio día libre para decirlo de alguna forma aquellas personas que hubiesen tenido hepatitis antes de los 10 años de edad yo trabajo estamos hablando de hepatitis A de la hepatitis A ahora tenemos la suerte de que nuestros niñitos y nuestros jovencitos ya están vacunados todos contra la hepatitis B por lo tanto ya en algún momento esto no va a ser un problema pero la hepatitis B es una enfermedad que se transmite por sangre así que nunca se puede donar aquellas personas que han tenido hepatitis B nunca pueden hacerlo donar sangre si las que tuvieron la hepatitis A antes de los 10 años si a mi a veces me da un poco de cosa darles a los dadores porque esto es otro tema no este demasiada información porque como todavía nosotros no tenemos una conciencia de donar sangre muchos dadores nos mienten entonces mienten nos mienten si entonces por donar sangre porque aparte porque quieren donar Laura algunos porque quieren donar porque los necesitan un familiar y otros porque después esperan una paga por eso que es lo más peligroso con lo que nosotros contamos con los dadores que son remunerados existen hay dadores remunerados así como hay dadores habituales y voluntarios hay dadores de reposición también hay dadores remunerados que hay que tratar de erradicarlos porque es delito es delito pero aparte es riesgoso y nosotras o nosotros los que estamos en ese momento cargo de la selección del donante tenemos muchas formas de darnos cuenta pero no somos adivinos entonces si una persona te contesta que no a todo lo que vos le preguntás en algunos momentos uno puede a ver pero es muy difícil y uno lo que quiere es garantizarle al paciente que el producto que va a recibir cualquiera sea es un producto seguro entonces hay que tratar de erradicar por completo aquel dador o aquella persona que por no conseguir dadores porque aparte es el otro tema que yo siempre digo si nosotros pudiéramos conseguir dadores voluntarios que vengan voluntariamente pero no uno habituales por mes claro habituales uno o dos en nuestra estadística no tenemos muchos al mes si nosotros consiguiéramos eso como en otros países del mundo yo no habría necesidad de pedir dadores de sangre como se pide con urgencia claro con la urgencia es que es así es como si fuera un banco o sea si vos cargas las arcas con mucho dinero no tenés que estar pidiendo préstamos afuera para llenar la caja de efectivos si vos tenés dadores voluntarios que vienen y donan y vuelven otros incluso se puede organizar todo un ante la emergencia por ejemplo vos podés decir bueno a ver qué grupo es el que está bueno vamos a ver fulano mengano está en condiciones de donar bueno vamos a empezar a recitar nosotros no podemos hacer eso todavía porque por lo menos en el lugar donde yo trabajo no hay tanta cantidad como para decir bueno a ver ante una emergencia te llamó a vos ahora yo pensaba recién qué importante que es la promoción porque con la promoción se evita la venta ilegal de sangre ojo nosotros no vendemos sangre no eso digo se termina con un tráfico ilegal hay gente hay gente que el discurso de muchos es yo no tengo a nadie yo no conozco a nadie yo recién llego entonces ante esa situación de vos decir bueno yo tengo mi mi banco con tanta cantidad soy un hospital de agudos entonces puede caerme la emergencia que yo mañana no tenga entonces la única forma que uno tiene de abastecer es con la colaboración de la gente entonces si a fulano no le lo dejamos pasar porque es de afuera y me engano porque no tiene a nadie y Suntano en algún momento el banco se agota se intercambian los hospitales hay hay todo un sistema de redes que está muy bueno este si si muchos problemas se nos acabaron a partir de ese problema de ese intercambio claro una pregunta que me quedo pendiente para que quede claro para todo el mundo vos hablabas de que bueno hay personas que por ahí por la necesidad que tienen de donar sangre para un familiar un amigo mienten si este la pregunta es para que el paciente o los que van a recibir la sangre se queden tranquilos digo esto además de lo que es decir de lo que la persona que dona dice hay un proceso posterior a la donación de sangre que ustedes realizan para ver que esa sangre esté sana para hay todo un proceso la gente tiene que quedarse re tranquila este yo trabajo hace muchos años si realmente nunca fui testigo de ninguna cosa mala a través de la donación de la transfusión si nosotros utilizamos los estudios serológicos como en cualquier parte del mundo ahora se va a implementar dentro de poco un sistema mucho más importante que es por PCR que es lo mejor que hay como para detectar o disminuir el periodo de ventana inmunológica se trabaja con mucha conciencia en cualquiera de los hospitales tanto públicos como privados con respecto a eso quiere decir que entre la extracción y la transfusión en ese momento hay un estudio la sangre una vez que se dona se guarda en una heladera especial la sangre tiene que estar conservada en frío y no se da el alta de la unidad de sangre hasta no estar completo todo el proceso el proceso serológico todas las todas las unidades son testeadas una por una y hay mucho control y mucho control de calidad de los de los aparatos y de los de las técnicas y de los elementos que se usan para es decir para que quede claro la persona que va a donar sangre su sangre no se dona inmediatamente al paciente no existe más eso claro exactamente hay todo un proceso que está muy bien organizado realizado por personas por bioquímicos o bueno por profesionales del servicio que se encargan de hacer los estudios serológicos y si hay alguna cosa que no está bien o que no da bien se cita nuevamente al dador se hacen estudios complementarios se lo deriva en el caso de que algún estudio haya dado reactivo nosotros no decimos que porque da reactivo está enfermo de nada se les explica a los dadores antes de donar se les hace firmar un consentimiento digamos informado de que estamos todas las preguntas que se le van a hacer es justamente para eso para verificar su estado de salud al momento de la donación y para que nos autorice a hacer los estudios es decir que de esta manera lo que se está haciendo es cuidar a los dos aquel que dona y aquel que recibe totalmente porque aquella sangre que no está bien se desecha imagino obviamente la sangre que no está bien o que hay algún problema con la sangre es automáticamente desechada el dador se lo cita si es así nosotros cuidamos tanto a quien va a donar su sangre como muchas veces los dadores se ofenden porque no pueden donar y uno trata de explicarles que en realidad es contraproducente o porque no está en condiciones o porque tuvo alguna situación de riesgo ¿entendés? ¿entienden? podés tutear no hay problema nosotros cuidamos mucho para nosotros es muy importante para cualquiera de los bancos de sangre cuidar al dador es fundamental y por eso volviendo al tema de la donación voluntaria habitual esos dadores son los mejores porque hay una continuidad entonces vos ya conoces hasta si tienen nietos si no tienen nietos si tienen hijos si el primito si el tío claro vos nos contaste antes de una canción que cantó Patricia Sosa en el día mundial de la donación de sangre que acá en Argentina es el 14 de junio ¿verdad? el 14 de junio es el día mundial de la donación de sangre y el año pasado fue muy importante porque la sede mundial fue en la Argentina entonces se hicieron muchos eventos ¿sí? fuimos a correr a Palermo se hizo toda una presentación de justamente el himno el himno que queríamos contarte que lo encontramos y ahora lo vamos a escuchar la escuchamos y de buena contar es muy lindo a mí me gusta mucho Donar es dar la vida es dar amor es la salida es un comienzo para que estemos mejor Donando en cada gota yo soy vos y vos sos un poquito yo Dona que esta es tu casa que en mi cuerpo todo pasa hermano yo te doy mi corazón sangre bien latina esta es mi sangre es Argentina es para vos esta vez a lo largo y a lo ancho en mi nación con fuerza desde el centro de mi pecho con la mano bien abierta yo te canto esta canción Patricia se cortó escuchamos un pedacito de tema contanos un poquito bueno esto esto se presentó el día el año el año pasado se celebró como les decía el día mundial del don tener sangre en nuestro país y una de las cosas que se hizo fue convocar a los donantes voluntarios algunos no a todos porque es imposible a los donantes voluntarios uno dos o tres de algunos de los hospitales tanto de los institutos privados como públicos y fuimos a ver Drácula y yo no les puedo explicar para mi en particular fue algo tan trascendente tan bello que salí del teatro cantando Drácula me encantó y bueno este año se hizo en Corea y se cantó este himno una cantante que lo cantó en coreano divino también son las Dráculas de la salud sí ¿cuánto tiempo lleva una donación? mira entre que el dador llega se le hace la entrevista médica se le hacen los controles clínicos y se dona es más o menos media hora tres cuartos de hora eso depende viste de lo que tardemos la donación en sí la donación donación en sí son cinco o siete minutos es rapidísimo diez conmigo aquella persona que trabaja y decide ir a donar sangre ¿tiene algún beneficio? ¿tiene el día laboral? porque en algún momento esto pasaba no sé si sigue sí, sí, sí legalmente le corresponden las 24 horas de posteriores a la donación pero la realidad es que si nosotros les estamos contando que las colectas las hacemos desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde la gente sale del trabajo en el horario que tiene por ahí para comer dona y vuelve al trabajo y en otros países del mundo donde la donación voluntaria y habitual está tan institucionalizada van, donan sangre porque es algo que los viven como algo cotidiano vuelven al trabajo y sigue su vida no hay por qué interrumpirla pero aquella persona que quiere pedir pide el certificado que le ha donado sangre y toma el día laboral hay un certificado por la donación hay un certificado por no donación o sea, vos viniste a donar sangre pero por una razón particular no pudiste entonces te damos un certificado como para que vos vuelvas a tu trabajo pero no te descuentes no te hagan lío te justifiquen las horas que perdiste las horas que perdiste sí ¿tiene algún sentido guardar la sangre? reservarla para sí mismo para... a ver hay una instancia que se llama autotransfusión que es una forma distinta de donación de sangre y es cuando vos vas y hay muchas formas de donación autóloga cuando vos vas por alguna razón en particular a donar tu propia sangre para por ejemplo un procedimiento quirúrgico guardar la sangre congelada y bueno tendrá importancia en algunos casos muy súper puntuales donde por ahí es un grupo de sangre muy raro que existe de hecho pero no es el grueso de la población entonces bueno eso queda en criterio de la persona que quiera ser porque además es mucho más caro ¿no? la donación de sangre la autóloga es un proceso para congelar la sangre es todo un proceso hay que congelarla con productos especiales bajo, bajo, muchos grados bajo cero y después hay todo un proceso para poder volver a usarla se pierden glóbulos rojos o sea hay lisis de glóbulos rojos no sé no es lo que yo hago habitualmente quería recordar saliendo un poquito del tema de la donación pero siguiendo con la salud el jueves entonces la película en Café Basaglia a las 12, 12 y media el almuerzo más la película el debate 40 pesos la Davicius tu ropa creativa e informal búscala en Facebook Servicios CB si querés modificar tu casa tu negocio o tu oficina llámanos al 154 470 1252 ¿cuándo suele pedirse doctora Laura Wisnibeski sangre para una persona para un paciente? ¿en qué circunstancias? y en realidad se solicita sangre básicamente para cubrir las cirugías ¿sí? o sea hay algunas cirugías que uno sabe que son donde se pierde más cantidad de sangre que en otras hay cirugías que son más riesgosas más riesgosas para nosotros que tenemos que aportarle la sangre si la necesita pero en este momento se lo solicita a la gente la colaboración yo no pido dadores de sangre yo les pido a los pacientes a los pacientes en general o a los acompañantes que nos ayuden a ayudarlos que trato de que también sea otra forma de llegar a la gente no lo obligo yo no no es como antes que bueno o me trae los dadores de sangre o no se opera o no se interna o no se transfunde o no se da de alta ayúdenos a ayudar ¿sí? entonces en este momento como vuelvo a repetir uno les solicita simplemente porque no hay otra forma de conseguirla así que no necesariamente esa sangre hay que usarla no, no, no es más yo les digo por ejemplo vienen las embarazadas uno les solicita a un dador ¿por qué? y bueno es una forma de ayudarnos a ayudar a otras mamás a ayudar a un abuelito a un chiquito que está enfermo y si vos necesitás en tu momento también vamos a ayudarte ¿sí? y de hecho los ayudamos y de hecho nos transfusimos mucho más de lo que por ahí recibimos de mucha gente que lleva muchas unidades de sangre y que una vez que se salvó la situación pues se olvidan de los otros si la sangre vence todo el tiempo hay que estar pidiendo porque es que la sangre vence es como un medicamento tiene una fecha de elaboración un procesamiento y una fecha de caducidad preguntamos cuánto tiempo te preguntamos cuánto tiempo dura a ver nos gustaría saberlo eso depende del tipo de anticoagulante lleva las bolsas ¿sí? hay anticoagulantes y sustancias conservantes ¿sí? porque es un es un es un el anticoagulante tiene no solamente impide que la sangre se coagule en la bolsa sino que la nutre durante el tiempo que está almacenada ¿no? y bueno entonces tenés anticoagulantes que hacen que las bolsas duren 21 días hay algunas que tienen para 35 y otras de 42 así que lo máximo es 42 días lo máximo es 42 días así que a los 42 días la sangre como máximo se venció sí, si no se usó no tenemos mucha sangre si no la usamos yo te había preguntado antes de los tatuajes sí no sé si es un mito o es una realidad los tatuajes están dentro de las llamadas para nosotros situaciones de riesgo ¿sí? a ver es todo un tema porque vienen algunos deores bueno pero yo vi como abrían la aguja yo llevé la aguja sí pero vos lo viste nosotros no entonces como es una se hace se utilizan agujas y se utiliza la tinta y yo no sé si la tinta esa no la usaron con otra persona hay alguna por ejemplo el Chagas es un parásito que resiste diferentes temperaturas y situaciones de conservación entonces de golpe yo no sé por lo tanto los tatuajes al igual que los piercing todo lo que las situaciones en donde vos no puedas garantizarme a mí o yo no no pueda garantizar que los elementos que se usaron fueron estériles tienen un año de vida que es el máximo periodo de ventana digamos un año el máximo periodo de ventana ventana es tiempo de espera no la ventana el periodo de ventana es un periodo que va digamos desde el momento en que una persona se contagia una enfermedad hasta que puede ser detectada por los estudios serológicos que se usan en la actualidad y entonces los periodos de ventana varían de acuerdo a la técnica que se usa entonces hay periodos de ventana para enfermedades según la técnica que son de dos semanas otros que son de una semana otros que son de qué sé yo de dos meses hasta doce entonces como nosotros realmente ante el periodo de ventana estamos ciegos para nosotros la entrevista médica que se le hace al lado el mirarle a la cara el ver los gestos el escuchar lo que nos cuentan es tan importante como el estudio serológico que se hace después este entrevistar a un dador es una tarea bastante difícil no es la extracción escuchándote digo la extracción es un puede ser más dificultoso según las venas del paciente del dador pero la entrevista médica es algo a la que uno tiene que prestarle mucha atención porque ese es es lo que va a hacer que además vuelva exactamente sí, sí totalmente Laura te agradecemos muchísimo fue un programa importantísimo la donación de sangre la vamos a promocionar me encantaría nos vas a enseñar cómo de qué manera invitando a donar sangre acercarse a cualquier banco de sangre ya sea público o privado no importa el tema es donar muy bien muchas gracias nos despedimos con Wonderful Tonight hasta el martes Silvia hasta el martes gracias Laura de nada para parar l dungeon ein bella a bella un ar a que Gracias.